A mi hijo entraron a mi domicilio en el fondo y le pegaron. Y la mamá sale a decir en los medios que le pegaron al hijo de ella, que se lo maltrataron. Ella les vive pegando a los chicos porque no tiene idea ni a dónde están los chicos. Porque ellos son del sector de arriba del agrario y no estamos en el fondo. ¿Y qué hacía el chico en el fondo? Si ella es tan buena mamá, ¿por qué no controla a su hijo a dónde anda? Ya puse un abogado yo porque necesito que esto sea claro, porque ella no puede venir a estar haciendo tanto cartel, incluso andan con machete por la calle amenazando. Yo le pregunto a ella que se controle un poco porque yo también tengo mi familia. Y si algo le pasa a mi familia, la única responsable va a ser ella. Ahora bien, ¿sus hijos son mayores o menores de edad? Tengo mayores y menores también. El que le pegaron tiene 10 años. Le pegaron golpe interno y el hijo de ella es más mayor que el mío. ¿Por qué tiene derecho a meterse dentro de mi domicilio? Porque fue en el fondo de mi casa, es su violación de domicilio. Ella hizo la denuncia diciendo que mi esposo lo había apaleado al chico que se lo había dejado desfigurado con un rebenque. Mi esposo lo que fue y lo corrió a los chicos porque ella había ido, los niños estaban dentro de mi domicilio pegándole al niño que tengo ya. Ahora bien, ¿su esposo quedó detenido o algo? Quedó detenido, exactamente. Quedó detenido y ella, no sé cómo puede estar tan mal, hasta llego a apuñalear un perro de su vecina. Si no le pueden preguntar a la vecina, entonces no está bien. Yo lo que pido a la justicia es que la hagan tratar psicológicamente porque no está bien esa señora. Yo no tengo ninguna contra con ella.